Muy bien, Michelle Soifer, es que tú también te metes con cada chiquito, que salta, salta así como, como que a ver, ya se me olvidó lo que iba a decir, pero el tema está en que te enamoras a... El tema está en que escoges mal a tus parejas. Ese es el tema de fondo, el tema está en que escoges mal a tus parejas, porque luego desaparecen, pasan años y vuelven a aparecer para hundirte, o sea, no sé, pásate el culo, la rata, el huevo, lo que sea. Después de varias lunas, reapareció Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, para contar supuestos episodios vividos con la cantante. Uno de los hechos que ha encendido la polémica fue que deslizó que existe una cercana relación entre Michelle y Jefferson Farfán. Deslizó además que hubo dinero de por medio. Esta es la respuesta de la Soifer. ¿No vas a responder ni aclarar, ha metido a Jefferson Farfán aquí y cosas así? Yo lo único que tengo que decir es que yo en ese momento soy enfocada en mi canción y nada va a apagar esto, este momento. Así quieran, así quieran molestar. No, estamos en modo perreo, por favor, ya, dejen eso, suelten todo eso, modo perreo todos. Michelle resta importancia a las acusaciones del modelo que asegura conocer más situaciones de la leona. Salen ahí, ¿no? Gente del pasado a hablar de ti, a decir muchas cosas. No, va a pasar, pero yo solo te puedo decir que ahorita estoy en modo perreo total, que se llama mi canción modo perreo. Así que no puedo estar mirando al costado, solamente soy enfocadísima en lo mío, tranquila, súper contenta con toda la aceptación. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Aprovecho además en felicitar a Eric Sabater, el modelo dominicano, pronto se convertirá en padre de una niña. Ok, felicidades, qué lindo, qué bueno, pues, ¿no? Ya también cada uno va haciendo su vida en el camino. Felicidad para todos. Por supuesto, por supuesto, todos se merecen ser felices y qué linda noticia, es una bendición. Ella, por su parte, está netamente enfocada en sacar adelante su carrera. Estamos súper emocionados, de verdad, con modo perreo que está teniendo una buena acogida con toda la gente. La gente está compartiendo la canción y están haciendo su challenge de TikTok porque, bueno, una de las cosas es que mi videoclip va a ser parte. Vamos a compartir con varios challenges. Los más creativos van a participar dentro del videoclip de modo perreo, así que soy súper emocionada, contenta. ¡Ah, ya! Ya está, otra cosa mariposa. ¿Qué quieres, Astor Guita? ¿Quieres algo? Ah, que yo siga nomás. Perfecto. No, como te paras acá, entonces me interrumpen, me... ¡Suscríbete al canal!